Meses después de haber terminado Got Talent, las diferentes teorías sobre la persona que se esconde tras la identidad secreta del ajedrecista enmascarado rey enigma, lejos de olvidarse siguen en aumento. Pero, ¿en qué momento esto se ha convertido en una competición por acabar con el misterio de un personaje que está haciendo tanto bien por el mundo del ajedrez? Aunque por otro lado, en el momento en que dejemos de intentar adivinarlo, ¿no significará eso que ya nos hemos olvidado de él? Pues bien, el sospechoso al que vamos a sentar hoy en el banquillo de los acusados es Miguel Santos Ruiz. Miguel Santos Ruiz es un joven de 22 años, tatara nieto de Miguel de Unamuno, quien continuando con la tradición familiar de afición por el ajedrez se ha convertido uno de los más prometedores ajedrecistas de España, pues a pesar de su corta edad, ya cuenta en su palmarés brillantes logros tales como ese gran maestro internacional, máxima titulación que se puede obtener, haber sido subcampeón de Europa Sub-14, campeón de España Sub-18, medalla de bronce en el campeonato de Europa Sub-18 y haber estado en el ranking número 1 de España Sub-20. Pero aparte de su destreza en el ajedrez, ¿cuáles son los principales motivos para sospechar de Miguel Santos? Podríamos empezar por el físico, ya que tanto Rey Enigma como él parecen tener la misma altura y complexión física. Y podríamos continuar por su habitual presencia en las redes sociales en general y en YouTube en particular, donde ambos se acostumbran a comentar y analizar partidas de ajedrez. Pero el mayor objeto de polémica que Miguel ha protagonizado en este aspecto ha sido este video en el cual, oportunamente poco tiempo después de que comenzase a correr el rumor de que Miguel Santos era el Rey Enigma, podíamos ver al propio Rey Enigma entrevistándole. Pero, ¿realmente es el auténtico Rey Enigma quien está detrás de la máscara o acaso le ha dejado el disfraz a otra persona? A mí, personalmente, la escena en cuestión me recuerda bastante a Peter Parker consiguiendo siempre estar en el lugar oportuno para tomar las mejores fotos de Spider-Man. Así pues, finalmente lo que podía haber sido la coartada perfecta se ha terminado convirtiendo para muchos en el mayor motivo para sospechar de él. Desde entonces y al menos hasta el día de hoy, Miguel Santos no ha vuelto a protagonizar ninguna entrevista más con Rey Enigma pero sí ha continuado ganando partidas y subiendo videos en los que comenta partidas de otros. Pero finalmente, ¿significa esto que podemos afirmar con seguridad que Miguel Santos es Rey Enigma? Rotundamente sí. No por nada sino porque ya cuando planteé que Rey Enigma fuese David Anton me dijisteis que no, pues en algún momento habrá que dar alguna teoría por buena. De no ser así, ¿dónde quedaría la credibilidad de este canal? Además tampoco es que la ausencia de pruebas invalide una teoría. Los espejos nos desplazan por el tiempo. El gobierno vigila a la gente, paga a gente para que esté cerca de ti. Mete drogas en tu comida, y te graba. En fin, decidme en comentarios lo que pensas y si estamos todos de acuerdo podemos dejar este enigma ya por resuelto. Te he dado el conocimiento. Te he liberado. ¿Me entiendes? ¿Puedes decir? No puede que no. ¿Quién es el dueño de esta foto?